Y a propósito de las dificultades sociales que afectan a Ituango en el norte de Antioquia, dos comunidades indígenas asentadas en esta localidad estarían padeciendo condiciones lamentables. Esto según lo denuncian en la Asamblea de Antioquia. La situación más compleja la vio de la comunidad Haiducamá, ubicada en la vereda Convital, a 8 horas del casco urbano. Estas fotografías evidencian las condiciones de sus 400 integrantes. Para el diputado Saúl Uzuga es urgente una intervención social que podría ser liderada por la gobernación de Antioquia y EPM. Es indigno la forma en que hoy vienen viviendo las comunidades indígenas en ese territorio. Vemos unos niños desolados, unos niños tristes. El resguardo indígena sobrevive de la cacería y la agricultura. Sus integrantes piden además intervención en servicios públicos. Nosotros el resguardo como tal hemos solicitado, por ejemplo, en temas de vivienda, porque prácticamente no tenemos vivienda. Lo de donde vivimos eso no es una vivienda, pues diría yo. Según la gerente indígena de Antioquia, Yaneth Martínez Ruiz, la gobernación intervendrá con el proyecto Ciudad de la Indígena. El cual ya tenemos formulado, el cual esperamos cofinanciar este año o en el próximo año iniciando para poder dejar las soluciones de vivienda a esta comunidad indígena. Las condiciones en que nuestros indígenas viven hoy en Jaiducamá, de verdad que no es justo. Otra de las preocupaciones de las autoridades está relacionada con el orden público en Ituango y los riesgos a los que están expuestas las comunidades indígenas del territorio, pues se han denunciado episodios de confinamiento. ¡Gracias!